En mi llamo nos encontraba, no fui yo, las estrellas mil, proteger mi amor. Los mejores amigos siempre somos tú y yo, nunca nada nos separará y preocupará. Hay momentos llenos de magia, magia en el corazón de los dos, solo tú me interesarás, no puedo ver a nadie más. Hay momentos llenos de magia, magia en el corazón de los dos, solo tú me interesarás, no puedo ver a nadie más. Hay momentos llenos de magia, magia en el corazón de los dos, solo tú me interesarás, no puedo ver a nadie más. Hay momentos llenos de magia. Magia en el corazón de los dos, solo tú me interesarás, no puedo ver a nadie más. Magia en el corazón de los dos, solo tú me interesarás, no puedo ver a nadie más. Magia en el corazón de los dos, solo tú me interesarás, no puedo ver a nadie más. Magia en el corazón de los dos, solo tú me interesarás, no puedo ver a nadie más.